Hola Hola Al pericó Mira, dile hola Hola Quiero que se conecte mi amigo ¿Qué amigo? Uno que me ha hecho Laura, ¿vamos ya o qué? Mira, por la cara se me hacen colas Hola, no puedo hablar mucho porque estoy súper ronca El otro día no me viste De la mierda Me vestí de gitana para que me viera Me vio a la feria Como una gitana normal Vestirte de gitana es un traje Típico de aquí En mi transmisión He lo dejado por ahí O sea que te tiene que salir Claro, ya me lo he puesto Ya no me lo voy a volver a poner Ahora está Que lo tengo que lavar Porque no es mío, es de mi prima Que me lo ha dejado Mira Ya lo tengo ahí colgado A la feria erótica no voy Voy a la feria de aquí De mi pueblo Oh, gracias Es que estoy ronca, ¿vale? De la feria Va a venir a verme Yo ya te he invitado Yo ya te he invitado Tú no quieres venir Porque no hay nadie Ya que no vamos a ir ya, ¿no? Eso qué idioma, ¿eh? En Buen Girola, Málaga Tú me la has pedido mi teléfono Pone Enrique En nombre de mi hermano En nombre de mi hermano Y eso qué No me tío un mono Mira Es un mono Tengo 20 años Bueno, todavía no Ya bien, me lo cumplo Hostia, Cancún Qué guay Yo quiero ir ahí Que hay mucha fiesta Mira Estoy ronca Pesados Ya, ya lo sé Lo vi en tu peris Qué pesado con mi bono Si ronca, coño Es lo que tiene la feria Quédate en casa, mi hijo Qué va, qué va Toqué ahí todos los días la feria No, no tengo novio Gracias Yo ya te invito Si tú te quieres venir Pues se viene Vamos, patria Vamos, patria De Fuengirola, Málaga Con ir de la frontera Ahí hemos estado, ¿no? Sí Ahí hemos estado Gracias Tequila Tequila Jalisco Pues llévatelo ¿Me pegas? No Bueno, ¿qué? Llévate el negro Pues Tú llevas la llave y llevas el móvil, ¿no? Sí Y ya me hace Puedo meter Tú movís mi bolso Vale, vale Vale Y yo, ¿por qué tanta guarrería De follar ni follar? No, mi amiga Es mi hermana No, 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 no Espera te que me llame la mano vente Toma, ¿por qué tú me entras? ¿Qué le dices? Lo que te dirán es La amiga va en perifollar Que soy la hermana En perifollar Que soy la hermana, no la amiga Somos de Málaga Sí, Andaluz Hola Gracias Hombre, tu puta madre Dices, son hombres Porque como estamos apónicas Uno me ha puesto ¿Cuánto te ha costado la operación? De ser mujer No, no, no es hombre Es mujer Vale, vale Vale, vale Que pesado con lo detrás, ¿no? De la otra hermana Que no se lave tan fuerte los dientes Que se va a gastar Se lo va a descartar Gracias Hola Esa de rojo me la cojo Esa de rojo me la cojo Es que está muy guapa Pero azúta con la o Ya, es que estoy ronca Lo que tiene la feña Sí, sí, ahora le enseña lo que tengo debajo Dice Enseña lo que tenéis debajo De nadie Sí, es que se me ve el sujeto Ya, es solo tengo que hacer algo ¿Por qué? Porque estoy ronca Mi cuerpo es herrano Hola Laura pintando De la feria De la feria tierronca Quiero tener un bebé con tu hermano Laura quiere tener un bebé Contigo Que Dios está aquí La roja está muy guapa ¡Ay! Que sea amigo mío Saludado Se hace Bigs World No, no, no chupamos pijas Porque no, no queda Que guarro Dice ¿Cómo molaría fallarse a las dos hermanas? ¿Quieres? No, no No te voy a enseñar las títanas Perdón Mira Tiki, tiki José En Peri dice Se dice enguarrada Ya ves Mucha, mucha Yo Laura Y ella Patri Mi amigo Saiguió Ese vestido te traiciona No un vestido, un mono Ya lo sé Se me ve todo Vamos a emborracharnos A chupitazos No vea 317 personas No, si están aquí Seguirme, ¿no? En el Peris Y otro día hago otro Porque ya me voy Estoy ronca de la feria No, tengo casi 20 Hola papacito Ya ves, aquí siempre hay feria No sé si yo no la estoy Por la polla de tu puta madre Seguirme en el Peris Que nos vamos Di adiós 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 Besitos No, no sé qué Porque soy una mujer Gilipollas Vuelve a decirme Lo que te voy a bloquear Invecil de mierda Silvia, no sé Cómo se llama La priva Háblame tú Que Silvia Qué guapa la del medio Por toda la calle Sí Es muy guapa Mira Venga, vamos Seguirme, venga Que me voy Adiós Pero no cierra la puerta Y guarda la llave Tu chocho está bien Espérate Que no me acuerdo Cómo se quitaba esto Ahora Y yo esta mierda No se quita Jó 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 Gracias.